Música A los dos años tengo ese problema de histeria y quedo con asma, con problemas del corazón, asmático. El médico dijo que nunca iba a ser un niño normal, que no iba a poder correr. Música Si pudiéramos soñar como un chico en la cancha, los himnos de batalla serían cantos de barras. Música 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 ¿Pero qué pasaba con Pepe? Pepe, a veces yo le decía, te pago pasaje en el tren, porque uno viajaba en tren antes para poder llegar acá. Y no, Pepe me decía, no, que hace frío, no, que está muy temprano. Bueno, Pepe, con el tiempo vi a un viejito que se me acercó en Kirpende, oh, te lía, me dijo, ¿cómo estás? Bien, le digo yo, ¿y tú? ¿No te acordáis de mí? Me dijo, sí, le dije yo. Se han puesto que uno a veces ni se acuerda, pero cuando le hablan con tanta confianza, sí, dice uno, no, 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 y tratando por dentro de, ¿qué, a dónde? ¿A dónde lo he visto? ¿Quién es? Pero es verdad, no, soy el Pepe, me dijo, estoy arrepentido, me dijo el día, uh, Pepe, le digo, ¿qué pasó? No, arrepentido, sé que si yo contigo habría andado muy bueno. Tarde vos, Pepe, le dije, tarde. Así que, pero es verdad, ¿cuántas veces nos pasa eso, no? Bueno, creer en la actitud positiva, en la vida tenemos actitud negativa, ganas de triunfar, ganas de triunfar, eso es importante. Uno, cuando tiene esas ganas, voy, porque quiero, quiero en lo que sea. Yo pongo como ejemplo el fútbol, porque el fútbol fue mi vida, pero en la vida de ustedes también lo mismo. Hábitos sanos. Cuando acá se dice hábitos sanos, no quiere decir que de en cuando se tome su copita, no, eso no quiere decir. Ahora si toman ya botellas y botellas, ya bueno, ahí ya, ahí cambia. No tenemos que tener hábitos sanos para transmitirle a nuestros hijos, transmitirle a ellos la importancia. Actitud mental. Fíjense que eso es sumamente importante, la actitud mental que uno pueda tener. Nuestros pensamientos determinan quiénes somos, cómo actuamos y lo que reflejamos. Somos el resultado de lo que pensamos y de cómo pensamos. Si ustedes piensan lo que decía anteriormente, si ustedes piensan, no, yo no, no puedo, no, yo no, no, no soy capaz, no soy capaz. Mentira. Tratemos. Puedo tratarlo y ver, porque al final voy a ser resultado de lo que yo pensé, de lo que creí. De lo que creí en la vida, en lo que ustedes hagan, en lo que ustedes hagan, en el ámbito que ustedes encuentren. Eso es importante. Mentalizar lo que queremos. Fíjense que a mí me gusta leer algunas cosas mucho, y Sor Teresa de Calcuta, leí una de ellas, esto me gustó mucho. Nunca fue una manifestación antiguerra. Ella decía, invítenme a una pro paz e iré. Fíjense que usted dice antiguerra y pro paz, ¿es lo mismo? Puede ser lo mismo en el fondo. Pero, pero, la madre Teresa entendía el poder del pensamiento enfocándose solamente en lo positivo. En lo positivo, en la parte positiva, que eso era lo que ella quería, la parte positiva. Una pro paz es positivo. Antiguerra, la palabra guerra ya no es lo mismo. Por eso es importante. Premicias para la superación. Pasión, fe, fe, como decía, en lo que ustedes hagan, fe en lo que creen, fe en lo que tienen, en lo que piensan que van a hacer, fe en lo que creen, pasión, pasión. Esto es como el amor, el amor sin pasión es fome también, ¿verdad? Y esto, en lo que ustedes hagan, trabaja, pónganle pasión. Porque a veces hacemos trabajo, a veces hacemos cosas, y la hacemos porque estamos obligados a hacerla, y nunca nos sale tan bien cuando nos toca hacer una cosa que nos gusta, que la hacemos con ganas, con pasión. Perseverancia. Eso es fundamental. Perseverancia. Es un poco lo que les decía yo de mi amigo Beppe. A Beppe le faltó perseverancia. No tuvo esa perseverancia. Uno a veces venía de Quilpue, después de Villa Alemana, a entrenar a Valparaíso, a Wanderers, que tuve la suerte de pasar a los 15 años ya a estar integrando el plantel de honor, y uno llegaba y no lo ponían en los entrenamientos. Antes jugábamos preliminares, antes jugaban los preliminares, y no lo ponían, jugaba un medio tiempo, un ratito. Y uno iba, iba, el otro se aburrió. Se aburrió y, bueno, no siguió. Pero uno tenía la perseverancia. Y gracias a esa perseverancia, bueno, al final uno puede conseguir mucho. Por eso yo les hago una pregunta. Si a ustedes le dicen, miren, miren la preguntita que es tan fácil. Fíjate que hay un cabrito allá, o un niño, o un muchacho, o un señor, o un joven, como quieran poner ahí, en Villa Alemana, que dice que le va a quitar el título a Pelé como el mejor jugador de América. Se rió ya, ¿qué respondería? Los hombres dirían, ¿con qué ropa? Pero es verdad, es como difícil. ¿Verdad que hay una cosa que dice, no, ¿cuándo? ¿Con qué ropa? Pelé. Pero, ¿quién diría? ¿Quién diría? No creemos. Sin embargo, sin embargo, se puede. Somos seres ilimitados, ustedes, todos. Podemos reinventarnos una y otra vez. Yo tuve la suerte de reinventarme con el problema que tuve de la poliomelitis, del problema de tracheotomía, de histeria, todo eso. Y pasé a ser niño enfermo de provincia a tres veces mejor de América y dos del mundo. ¿Saben por qué? Nadie me dijo que era imposible. Fui y lo hice. Y eso es lo que podemos hacer todos. No solo yo, yo soy igual que ustedes. Ni más ni menos, igual que ustedes. Pero fui y lo hice. Porque a veces antes uno decía, no, ¿cuándo? ¿Cómo voy a poder? Nunca. No, no, fui y lo hice, lo demostramos. Y ahí está. Y eso es la importancia. Piense y actúe. Piense usted, actúe. A veces nos pillamos hablando solo, dice uno, yo iba a hacer, pillamos hablando solo, se me pillamos hablando solo. No, me tengo que hacer esto. Piense y actúe. Usted puede. Sea fuerte mentalmente. A veces nos mata. Cuando digo escuche su voz interior, todas a veces hablamos como, no es que seamos locos, pero a veces hablamos con nosotros mismos, nos preguntamos, nos contestamos, nos decimos cosas. Y es verdad. Entonces, escuche su voz interior, que normalmente dice, sí, a esto, a no, a esto, a otro. Entonces, sea eso. Conquiste sus sueños. Nunca baje los brazos. Nunca, nunca. Hay gente que a la primera, ah, ya no. Se deja, no, no baje los brazos. Vaya de nuevo, vaya de nuevo, hasta que lo consigan. Lo imposible, no existe. Yo digo que no. ¿Por qué pusimos de la primera, de la provincia al mundo? Porque mi primer llamado a la selección, yo tenía 17 años y venía de provincia. Ahí estaban los grandes jugadores del 62, ¿no? Y yo, de hecho, llegué inmediatamente ahí y el mundial del 66 jugué de titular. Los que saben algo de fútbol también saben. Pero la vida me enseñó jamás achicarme frente a nadie ni a nada. Ni mirar para arriba, ni mirar para abajo. Miremos de igual, igual. En todo. Igual, igual. No, no, y este, no. No, ni miremos en menos tampoco. Yo tuve la suerte de jugar contra grandes jugadores como Rivelino, Maradona, Cruyff, Wekenbauer, Pelé. Yo soy provinciano. ¿Qué quiere que le diga? Yo quiero vivir en Santiago. Entiendo que Santiago es la capital, que es lindo. Pero Santiago no es Chile. Chile somos todos. Todos somos Chile. No es solo Santiago. Ni terremotos, ni tsunamis, ni volcanes, nada nos puede votar. Somos chilenos. Un pueblo forzado, valiente, guerrero, que jamás se ha entregado. Jamás se ha entregado. Eso somos los chilenos, sacrificados con terremotos, con todos los paramos, seguimos todos. Y digo esto último, ¡Viva Chile! Nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!